¡Suscríbete! ¡Increíbles! ¡Vivir aventuras extraordinarias! En esta ocasión les traigo un cuento bastante peculiar. Es una adaptación de Mario R. Martínez sobre el cuento Tianguis en nombres del autor Gilberto Rendón. Y el día de hoy tengo la fortuna de poder contárselos. Se titula, Lucha, la cucaracha cucha. ¿Están listos? ¿Listas? Pues si es así, comenzamos. Lucha es una cucaracha bastante inteligente y astuta, pero un poco desalineada y maltrecha. Así que todos los ratones de la casa le habían puesto cucha de apodo. Nuestra historia empieza el día en el que Lucha, la cucaracha cucha, se levanta de la cama y se dirige a la cocina. Cuando llega a la cocina, decide abrir la aracena porque se moría de hambre. Y adivinen qué sucedió. No había nada, absolutamente nada de comer. Únicamente quedaba un mísero grano de maíz pozolero, que más bien parecía un chicharo de lo verde. ¡Ah, qué voy a hacer, qué voy a hacer, no hay nada de comer! Lucha estaba en la histeria total. Los gritos eran tan fuertes que se escuchaban hasta las demás habitaciones. Entonces, inmediatamente llegó Chucho. Un cucaracho guapachoso y sabrosón y su eterno enamorado. ¿Pero qué es lo que pasa, Luchita? ¿Pero qué es lo que pasa, pues? ¡Ay, chuchos, que no hay nada de comer y me está muriendo! ¡Oh, hombre! Uy, y escuché, decía la nata griselda que la familia te la fuera durante un mes. ¡Un mes! ¡Me voy a hacer, no hay nada de comer! En eso estaba Lucha, cuando de pronto vio pasar por la ventana de la cocina a una hermosa mariposa tornasolada. Y se le ocurrió una idea. Chucho, se me acaba de ocurrir una idea para conseguir comida fácil sin tener que trabajar mucho. ¿Pero qué es lo que vas a hacer, mi vida, de mi alma, que esto ha ocurrido? Ya verás, verás. Es un plan para todos los bichitos presumitos del jardín. Así que vete por la carcacha y el cerrucho, que me voy a dar una ducha. Eh, 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 a corazón de mi alma, pero te vas a bañar y te va a acabar el encanto. ¡Claro que sí, Chucho! ¡La ocasión lo amerita! Y así, Chucho se fue por la carcacha y el cerrucho, y Lucha se fue a dar una ducha. Cuando ya estuvieron listos, subieron las cosas a la carcacha y se fueron hasta el centro del jardín. Ahí, ambos empezaron a construir un pequeño puesto, y Lucha agarró un pequeño hongo y a modo de escritorio con tinta de cochinilla, se dedicó a escribir cientos de nombres, los más grandes e ingeniosos que se le pudieron haber ocurrido. Y Chucho, con su dicción defectuosa, empezó a gritar a los cuatro vientos para atraer a los clientes. ¡Nombre, nombre, acérquese por su nombre, nombre! ¡Usted tiene un nombre muy feo! ¡Usted lo quiere cambiar! ¡A usted no le gusta el nombre que tiene! ¡Venga pa' acá, que aquí tenemos nombre! ¡Bara, bara, 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 bara! Y para asegurar el éxito de su empresa, dijeron que era el último grito de la moda en París. La primera en llegar al puesto, adivinen quién fue. ¡Exacto! La mariposa tornasolada, que inmediatamente le dijo a Lucha. Señora Lucha, ¿no cree usted que sería más prudente que vendiera otras cosas, como confrecitos de concha de naca, o peinetitas de marfil? Tal vez lo sería, señora mariposa, pero es la única mercancía que yo tengo. ¡Nombres importantes para bichos de gran altura! ¡No nombrecillos para bichos de poca clase! ¡Eh, eh, eh, eh! Y antes de que la mariposa pudiera decir cualquier cosa, Lucha desenrolló un pergamino larguísimo y le leyó lo siguiente. ¡Imagínese usted llamarse Amalia Lepidoptera Josefina de los Capillos de Oriente! ¡Eh, eh, eh, eh! Los ojos de la mariposa monarca se le salieron impresionados. Aparte de que la mariposita nunca fue a la escuela, se sorprendió por lo que la cucaracha le dijo. ¡Claro que me encantaría, señora Lucha! ¡Así es, pero le va a costar y caro y muy caro! Así que Lucha le cobró 47 granos de maíz, 85 granos de frijol, 27 gotas de rocío. La mariposa se fue inmediatamente a conseguirlos, todos. Cuando llegó, con lo que la cucaracha le pidió, esta le entregó el nuevo nombre y le hizo garrapatear con una de sus patitas, cediendole los derechos de su antiguo nombre. Así, pasaron todos los bichos del jardín y Lucha se llenaba de comida. Todos, al día siguiente, andaban muy garbosos saludándose con sus nuevos nombres. El último en llegar fue el gusanito de seda, que llegó arrastrándose a esta lucha y le dijo. Señora Cucha, sería usted tan amable de darme un nombre, pero yo solamente tengo una gota de rocío para pagarle. ¿Y usted qué cree, que somos beneficencia pública o qué? Le dijo la cucaracha. Pero está bien, para que vea que actúe de buena fe, le voy a otorgar un nombre, el más corto que tengo, g.u.es. Y así, el gusanito se fue feliz y contento. A la mañana siguiente, llegó la niñita de la casa, buscando a su amiga, la Catarina Motitas, por todo el jardín. Pero no la pudo encontrar. ¿Saben por qué? Exacto, porque se había cambiado de nombre. Mientras daba vueltas por el jardín, se encontró a un pequeño abejorro y esta le preguntó. Disculpe, señor abejorro, ¿de casualidad usted ha visto por aquí a la Catarina Motitas? Es que la ando buscando. Y este molesto le respondió. ¿A quién le dijiste, abejorro? Yo no me llamo abejorro. Mi nombre es Don Epigmenia Montichamus del nopal. Y seguramente la que estás buscando debe ser, Doña Cuchufleta, ya no se haga y jejeje. La niña quedó un poco sorprendida por la respuesta de aquel pequeño abejorro. Así que siguió buscando y se encontró con un pequeño chapulincito. Oye, disculpe, señor chapulincito. De casualidad, usted ha visto por aquí a la Catarina Motitas. Es que la ando buscando por todos lados y no la encuentro. ¿Excuse me? ¡Osh! Mi nombre es el Salaplazominopulus el Stimbrazo Pérez. ¿Eh? Perdón. ¿Cómo dijo? ¡Osh! El Salaplazominopulus el Stimbrazo Pérez. ¿Eh? A la niña le pareció muy gracioso aquel nombre. Así que le habló a su hermano para contarle. ¡Bim, Bim! Ese chapulincito está loco. Dice que tiene un nombre bien chistoso. Pregúntale, verás. ¡Ah! 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 O sea... En buena onda, ¿sí? ¡Ya le dije a la niña esa! Mi nombre es el Salaplazominopulus el Stimbrazo Pérez. ¿Eh? ¡Ah! 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 ¿Cómo? ¡Ah! 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 Los niños se fueron riendo fuertemente que las risas alcanzaban a escuchar aún en la distancia. Y el Salaplazominopulus el Stimbrazo Pérez se sintió muy ofendido y muy triste porque se burlaron de él. Y es que a nadie nos gusta que se burlen de uno. Así que se quedó pensando y pensando y pensando. Y es que pensando uno llega siempre a la solución de las cosas. Y se preguntó si con su antiguo nombre también se hubieran burlado de él. Así que decidió ir a buscar a la cucaracha para que se lo regresara. En el camino se encontró a la Catarina Motitas, la cual estaba llorando desconsoladamente. Ash, o sea, ¿qué te pasa, eh? ¡Y lo que pasa es que me llora, que me llora, que me llora, que me llora! ¿Ascúseme? ¿What? Y lo que la Catarina decía es que se había enterado que la niña la andaba buscando y que no la había podido encontrar. Así que fueron al puesto de lucha para exigir sus antiguos nombres de regreso. Cuando llegaron y le expusieron eso a lucha, adivinan qué fue lo que dijo. ¡Claro que no! ¡Una vez entregada la mercancía no se aceptan devoluciones! ¡A menos que me paguen el doble de lo que pagaron por ese nombre! Claro, Lucha era bastante inteligente y quería sacarle provecho. Pero los bichos no estuvieron de acuerdo, así que se unieron con todos los demás bichos y se levantaron en una huelga. Cuando todos los bichos venían armados con ramas y piedras y todo para exigir que le regresaran sus antiguos nombres, Lucha y Chucho pelaron unos ojotes. ¡Chucho, chucho, chucho! ¡Cierra, cierra la cortera! Se atreparon inmediatamente a su carcacha con toda la comida, pero por todo el camino la fueron tirando. Los bichos después de eso regresaron con sus antiguos nombres e hicieron una gran fiesta y entendieron que no necesitan de grandes cosas para ser felices y la importancia que tienen las cosas pequeñas y sencillas. Por otro lado, Lucha y Chucho querían hacer lo mismo en otros jardines, pero donde no los sacaban a patadas, los sacaban a fumigazos. Así que si algún día ves una cucaracha rondar por tu casa, seguramente es Lucha que quiere hacer de las suyas. Lucha, la cucaracha cucha. ¡Ey! ¿Cómo lo vieron? Tremenda esta lucha, ¿verdad? Así es, es un cuento simplemente... ¡Ah! ¡Maravilloso, maravilloso! Y si a ti te gustó este cuento y todos los demás, no te olvides de compartirlo con todos tus amigos y tu familia y de decirles que tenemos muchísimo contenido en esta plataforma de Contigo en la Distancia para todos ustedes. Tenemos el arte y la cultura muy cerca de ti. Mi nombre es Gerardo Chan y esto es ¿Y tú? ¿Qué cuentos cuentas? Nos vemos en la próxima. Gobierno de México de la Distancia para poder verlo Gracias.